¿Cómo están? A ver, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Vamos, pues, bueno, a... Vamos a... ...sabes de los partidos, eso sí. Vamos a, pues, vamos a... ...a ver... ...como fue el partido de Barcelona. Bueno, y bueno, eso sí. Yo estoy contento porque Barcelona perdió, eso sí. Bueno. Espero, espero... ...eliminado de Europa League... ...implesidiva. Alguien quiere ver. Bueno, comencemos. Bueno, esto es... ...el partido, creo que ustedes es... ...un partido malísimo de Barcelona, ¿verdad? ...es que da y... ...comienza... Creo que sí... ...los emite... ...los emite... ...los emite... De... ...los emite... ...en finales al地方, ...y... ...y tú y yo más ellos, y aunque... ...los emite... pero bueno el franco fue a la semifinal de la Europa League y pasaron a eliminar yo puse a ver nada pete, no va a ganar nada este año es posible, todavía falta liga así que vamos a ver el chopper, esperamos que Marietta gana, eso sí necesitamos que gana y Marietta la liga, así que comencemos bueno este fue el partido, estos fueron los dos de la jugada, los de mates, se nota el asco posición, pases, pases, faltas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, sesión al atrás y tiros de esquinas bueno estas fueron las estadísticas del partido, de Barcelona y de Schaffer y así fue esta, la 433, testegue, la cominesa, la de hecho yo ya he hablado de la izquierda, al ojo, le diga si, pero capitas perigosales, desde aquí busque, Gabi, Dembélé, Aguameyang, y entonces como de Ateos y ese fue el punto, que, que Vistaf, como arquero, no era, la izquierda fue, es Nixan, el derecho a Toure, y bueno vamos a entrar, pues fue Hinder, en medio capitas, F. Kostin, Roren, Hagi, Yam, Kanafu, Ateos, Camara, Ishton, y Mauri, la famosa fue de 3, 4, 2, 1, y bueno, los superces, esto fue de los superces, bueno, bueno, así fue el ataque, bueno, el minuto 2, 3, se hizo un ataque a la mía, eso sí, en el minuto 4, pues, el F. Kostin, se hizo un ataque a la mía, en el caso de Kostin, un ataque a la mía, en el minuto 4, después, el minuto 24, busque a la mía, T. Kostin, el minuto 28, busque a Gaby, una tarjeta amarilla, y el minuto 28, el F. Kostin metió en un nuevo gol, pero Pérez también estaba, el F. Kostin estaba ganando, entonces el C. Kostin, no, el Kibre, después fue el primer primer tiempo, sí, entonces el C. Kostin, estaba jugando muy mal, estaba jugando muy mal, estaba jugando muy bien, estaba haciendo un pateazo, para hacer su vida, después, pues, obviamente, pues, eh, así fue, bueno, después el primer primer tiempo comenzó, Kostin salió a pedir, entonces, que ya fue el minuto 46, después, pues, obviamente, en minuto 61, hubo otro cambio, en minuto 62, pues, en minuto 62, salió mi ingresa, que estaba haciendo un partido malísimo, entonces, fue un partido muy bueno, y en minuto 67, otra vez, con el Fafu, este Fafu, metió otro gol, increíble, la verdad, yo me sorprendí mucho, el partido, pues, aunque me gustaba hacer un pateazo, o sea, no jugaba nada hoy, no jugaba nada, o sea, hoy día, es que he sido, pero bueno, bueno, después de ahí, pues, eso es, creo que ya terminó, la persona ya lo estábamos atacando, ahí se necesitaba todo, pasaba, se acababa todo, posiblemente ya se acababa, pero se necesitaba de mano, y, bueno, tengo que decir que, el Fafu se iba nominando, para el partido, o que pasa, se acababa, pero bueno, igual, los Fafu se han atacado más, pero bueno, atacó una vez, pero bueno, atacó una vez, pero bueno, atacó una vez también, Tucheta, pues, cambió a Hauke, y esto es Jespe, y esto es Tucheta, no, Tucheta, para ese mismo momento, pues, acá, y otra vez, pues, entonces, Justine, Sebastián Rodríguez, salió, Sebastián Rodríguez, tuvo un cambio, dentro de un mes, y después, y salió ofendiendo todo eso, que bueno, entonces, así fue, y ahí mismo, sobre chisteza, a mi hijo, sin decir una que está madida, la H, pues, obviamente, eh, pues, hizo, bueno, ahí un tono se salió, y en todas las feras, no vuelve a morir, y bueno, ahí mismo, pues, pues, bueno, él, era como un spinón, más bien, mucho, obviamente, pero bueno, el Barcelona ahí se recuperó un poco, y en uno de los demás, lo tocó más, se tocó ahí, y bueno, aquí está el que se hubo más vacío, así, casi, así, como si no pasara nada, solo, quería remotar, pero no pudiera pasar nada, la verdad, no se parece que quería forcer Barcelona, pero bueno, se pareció a dar los goles de Barcelona, sí, mientras más una, pues, Barcelona metió su nivel igual, es el que busques, metió un gol y bueno, era, yo, obviamente, para salvación, vamos a, ah, el descuento parecía, pero bueno, primero, bueno, de ver, los más de Belén, el minuto, la vete más cuatro, mi segunda, la tarea, la cuesta más cinco, pues, Evan, dichando, o sea, esta es el favor, y el minuto también, ah, na, can, can, off, también llegó, hasta, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, después, pues, el fraco hizo unos, los caminos, y nueve, hasta la nueve, último, y, por ejemplo, Y también, en 3 salió Mami tu TAOV. Y bueno, después pues me metió otra. Yo no me la mandé una tarjeta roja para el ban, licha. Me metió una tarjeta roja, ¿verdad? Pero bueno Y eso fue penal ya que obviamente lo hace mi madre y creo que estuvo bien ha quedado esto sí pero estuvo bien ha quedado y bueno me imaginaban por su mente después y metería el gol entonces otros cuatro más y bueno dos a tres metía y bueno otra vez va a ser no pedió finalmente no ganó y así que fue eliminado sí bueno el partido pues no meten a las once y también un minuto pues que he pintado intenta que trabaje después terminó el partido y así terminó el partido para ser eliminado era esta feo pues están las finales de Europa League junto al de Isif Áñez y y la mola y otro menotoku que no es cuero pero pero bueno el partido va a ser un partidazo es decir si el fan fue hizo un partidazo verdad va a ser malísimo hoy bueno ah para acá no puedo dar cuenta pasó en el West Ham a las seis finales de West Ham a las seis finales bueno el atleta de la verdad fue eliminado y sumó el partido hoy pues se le ha despedido mal a la local pero bueno el Lyon fue fatal hoy y ahora el Lyon estuvo fatal y bueno el caso de su favor hubiera tenido que llevar el Lyon, el más antiguo hubiera tenido que llevar el Lyon a su casa eso sí era en la escocía hizo la daería y ganó la placa así que bien fue ellos así que el Lyon es fatal es y igual está en la fan food pero bueno eso fue todo chicos pero antes de esto vamos a darle zoom a la cofe de Lyon vamos a ver la cofe de Lyon vamos a ver la cofe de Lyon acá está vamos a ver chicos como les fue la cofe de Lyon antes de despedir el video lo demás pues hoy ganó que bueno a veces empezó que podemos ganar de la guía pero el Lyon recuperó de los golpes que el Lyon le metió pero los golpes de su casa y después de la guía pero de la vuelta la Lyon ganó cuatro y lo eliminó en la placa pues fue eliminada por el relleno pedieron ante su casa y bueno quedaron eliminados el más allá pues como sus ganesas debió ganar todo y avanzó ganó por la mínima y bueno era Lina Vega no pero bueno así que ellos ya están terminando carísimo ya estamos en el partido estamos en la semifinal y bueno el PSB con el Lyon pues se ve que el PSB gana pero el Lyon sí con su garra pues ganó y esas son las semifinales de la Europa League de Neyola con el Lyon Champions Vs pero bueno ahí está las semifinales esas son las semifinales el Lyon con la doma fuera y el final la pota de Masaya va a ser unos partidazos y bueno entonces se ve que el Champions pues el de Amary se va a afectar al Magic City y bueno el de Real durad la de Deep Pool pero deseamos qué se pasa que el de Amary y el de Ángel que al de 2019 dителя eh me gustaría llegar a El leíman lo de Campeón No es porque ést le 234 al FAS pues ele Sing ra un nuevo estudio pa de así pero de los mí no vamos a ver si el de Ángel lo tomo de mochila de Valesce pues yo tomo de Valesce si fue una de Valesce pues si volvemos a ver este autocordero de Amary y de有一 Obama y bueno se ve como una venganza aunque esta no es la verdad pero la verdadera como la emergencia o si se podría tener lo mismo aunque pero bueno el Madrid va a jugar bien igualmente pero el primero debe pasar aunque mi pelichon creo que le pasa el Madrid sufriendo igual el libro va a pasar la vida real esos físicos bueno chicos esto fue todo chicos espero les haya gustado suscríbanse al canal activa la campanita y nos vemos hasta el próximo video adios